¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Delay de D-D-D-D-D-D-Dailies, que para colmo no está pregrabada, está literalmente en vivo y por eso se notan hasta los horrores que estoy mencionando. Y ahora quiero creer que va a ser algo breve porque literalmente acabo de grabar algo sobre Doom, entonces espero poderlo editar y entregarlo en el transcurso del fin de semana, si no el lunes. Pero pues no quería dejar sin el tradicional episodio semanal que prácticamente siempre he estado todas las semanas acerca de D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D las quejas de siempre, la inconformidad que se refleja en muchos aspectos y ya sé efectivamente las personas, el cuate de YouTube que siempre le pone el downvote a los videos cuando hablo de temas de diversidad, estamos esperando ahí tu dislike como siempre y que tiene que ver precisamente con el manejo de la representatividad es un tema ya muy cansado, siempre se ha hablado con distintas aristas acerca de esto que falta mayor representatividad, que de repente se ignoran distintos sectores ya sea por preferencia, por género, por color, por etnicidad, por distintos factores y algo que menciona precisamente el buen Perch y que me llamó la atención y que creo que es muy acertado es que estamos buscando precisamente, bueno no nosotros las personas que se quejan de estos aspectos están buscando algo ahí porque buscan efectivamente un reflejo de lo que ellos son y quieren verlo tal cual calcado en pantalla y prueba tal vez de estos detalles es que por ejemplo en los emoticonos que usamos para comunicar en los mensajes de texto en WhatsApp, etcétera ya ven que desde hace tiempo se le han agregado detalles para que cambies el color de la piel porque al parecer el amarillo no era universal, fuera de Springfield según me entero entonces pues hay personas que sí y tengo que ponerle el tono más morenito de piel curiosamente siempre va para ese lado, es siempre poner el tono de piel más moreno que otro color en relación a lo que se maneja, pero es con los emoticonos pero eso curiosamente se refleja también en otros sectores que no únicamente son con los que usamos para comunicaciones de ese tipo y buscamos vernos reflejados en los personajes que vemos en la pantalla ya sea la gran pantalla o en la pequeña pantalla en televisión o de repente hasta en el celular y recordemos ahí tenemos un episodio de The Dailys donde hablamos acerca de este detalle y como en lugares donde la única injerencia son los clics y las personas que favoritean precisamente lo que se está viendo pues terminaban consumiendo al menos en México contenido de los mismos güeritos blancos privilegiados entonces donde estaba ese impulso por buscar una mayor representación en base a la etnicidad, el color, la preferencia, etc. no se veía reflejado es un comentario incómodo, yo sé, lo he repetido en varias ocasiones pero pues ahí los votos a final de cuentas se iban para seguir apoyando lo mismo ahora bien, yendo ahora sí a lo que mencionaba el buen Perchi que es al tema que quiero llegar y que es el título que hablamos sobre situaciones contra personajes y él menciona el caso de Spider-Man que es curiosamente muy, yo creo que muy apropiado y muy pertinente para esta situación porque pues Spider-Man es un ícono cultural que ha estado siempre en el inconsciente colectivo desde los cómics, las películas, series de televisión, animación y es un personaje que ha calado muy bien con distintas generaciones a pesar de que ya tiene más de 60 años cumplidos ya está Ruco, ya va más para la jubilación pero que sin embargo es un personaje que ha conectado bien con el público hemos tenido un montón de variantes recordamos que en películas como la de Into the Spider-Verse es tremendo hitazo, tienes variantes de los personajes y ahí tenías una mayor representatividad oh, distintos personajes, distintas etnicidades, géneros, etc. wow, pero un guión muy bien elaborado una animación que yo creo que es la mejor película de Spider-Man de todas pero sin embargo curiosamente le fue mal en taquilla a pesar de la enorme calidad que tiene esa película ahora bien, Spider-Man pero no viéndolo desde ese contexto es alguien que cala muy bien hemos tenido variantes como Miles Morales que está precisamente y que es el Spider-Man negro, el adolescente y curiosamente es algo que funcionó pero nuevamente si nos vamos a ver los números de ventas siempre es la mejor versión alternativa no es la versión principal entonces no queremos ver esa supuesta representatividad dentro de los factores principales de los factores principales o al menos eso parece pero aquí hay una cuestión y regresando a Spider-Man algo de lo que lo hizo muy popular durante la época de los cómics y lo veíamos en viñetas clásicas tiene que ver con las situaciones en las cuales se encontraba y después Stan Lee lo retomó por otro aspecto pero podemos ver viñetas clásicas donde él está remendando su traje porque no tenía dinero o le iba mal con las chicas o siempre tenía la famosa Parker's Lock la suerte de Peter Parker en la cual todo le salía mal y de repente eran factores con los que uno se sentía identificado aunque no fueras estadounidense aunque no fueras blanco las circunstancias y las situaciones en las que se estaba representaban la realidad del lector en ese momento o del espectador si ya era animación o películas y creo que precisamente por ahí va un camino mucho más acertado sobre cómo se debe buscar una representatividad más efectiva en casos de películas por ejemplo Arrival aprovechando que Denis Villanueva está estrenando película con Doom vayan a verla al cine por favor yo no me podría identificar con una mujer blanca lingüista que tiene pérdidas personales está traumada pero sin embargo es una película que me gusta mucho y no es precisamente porque yo no me identifique con el personaje pero tiene distintas circunstancias que van desde el manejo de la pérdida la aceptación la búsqueda precisamente por la confrontación de las distintas circunstancias con las que se confronta que hace que yo me sienta reflejado y claro o sea a final de cuentas no voy a ser una actriz rubia multinominada y multidespreciada por los Óscares pero yo no estoy buscando ahí la representatividad no estoy buscando ese punto de conexión sino es a través de una buena historia y precisamente las circunstancias en las cuales uno puede ver un mundo más identificable y bueno es curioso porque después el mismo Stan Lee mencionaba acerca de de Spider-Man que lo padre de que tuviera una máscara que le cubriera todo el rostro es que cualquier persona se podría identificar y creer que es él o alguien que lo representaba debajo de la máscara podría ser un chino un negro cualquier etnicidad o cultura y a final de cuentas era lo padre porque cualquiera persona se podía ver reflejada y bueno eso fue más por accidente pero por otra cosa y el buen Stan Lee como era su costumbre aprovechaba se trepaba a esa idea y pues decía claro sí eso es algo que siempre lo pensamos ajá pero a final de cuentas es algo que ayudaba precisamente para reflejarnos en alguien que no tiene identidad y precisamente tratar de buscar un reflejo con alguien que tenga una identidad definida y que refleje literalmente lo que nosotros tenemos ya sea en el color de la piel en el género en las preferencias creo que va más en detrimento de lo que en realidad deberíamos estar buscando y es caso triste porque por ejemplo de repente uno encuentra distintas películas y ya está el comentario es que no me siento identificado con ninguno de los personajes pues va son interpretados por actores que ganan mucho más que lo que nosotros tenemos que tienen cuerpos mucho mejor trabajados porque se han logrado meter al gimnasio y dedicar precisamente a la actuación porque carajos además quería haberme representado dentro de algo que es una obra de entretenimiento porque quisiera ver yo un reflejo idéntico a lo que yo tengo aquí ya me conozco ya me estoy viendo entonces porque quiero verme reflejado en pantalla no 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 en realidad deberíamos de tener algo que fuera más aspiracional y que precisamente a través de las circunstancias y la manera en las cuales las pueden confrontar ahí tuviéramos ese punto de conecte entonces claro hablando de Doom que ahorita lo teníamos pues claro yo no me identifico con un jovencito que está supuestamente predestinado para liderar un imperio porque es el heredero de una de las grandes casas pero las circunstancias por las cuales él se está confrontando la duda los distintos temores que tiene esas son cuestiones con las que me pude identificar y entonces ahí es donde precisamente se tiene que establecer más bien este punto de conexión pero bueno son algunos comentarios son ahora sí que el de daily de hoy está muy rápido van a ser yo creo que menos de 10 minutos con todo y crédito pero más que nada me interesaría saber lo que son las opiniones y los comentarios de ustedes en este momento pues bueno ahí estamos en el chat estoy viendo que si hay algunas personas conectadas si quieren dejar ahí los comentarios desde luego los podemos revisar y después en YouTube cuando se libera esto me interesaría precisamente saber ustedes cuáles son los aspectos las situaciones o el tipo de historias con los cuales sienten más conexión a pesar de que no se vean representados porque no es una historia de mexicanos y tal vez un punto al final aprovechando que estamos cerca del día de muertos es bien curioso cómo somos los mexicanos porque las dos películas mexicanas bueno no son mexicanas pero que por excelencia reflejan lo que es México ajá y que hemos visto que han sido hits taquilleros pues claro James Bond gracias a eso tenemos cuando se grabó aquí una de sus entregas tenemos precisamente aspectos de decoración que ya tenemos un desfile de las calaveras que se hacía en California que se hace en San Diego que se hacen en otras partes que no son México y que ahora mágicamente ya son parte de nuestra cultura porque vino alguien a hacerlo y después nosotros lo copiamos y después también pasó con Mamá Coco que es la película más mexicana no hecha por mexicanos y que de repente ves en distintas casas de la cultura que están programando para ver claro recordemos el día de muertos con Mamá Coco una película completamente gringa que honestamente nos habla más acerca de lo que debemos de sentirnos entonces claro pero los hicieron morenitos ahí nos vemos reflejados pero es por obras que aunque tal vez tengan algo de participación mexicana o latina pues no son obras completamente nacionales entonces ahí tenemos esas cuestiones donde somos bien hipócritas también con este manejo de que queremos una mayor representatividad pero si de repente alguien nos presenta una mejor opción pues nos vamos por allá pero bueno con eso terminamos recuerden que si quieren pueden dejarnos sus comentarios me interesaría mucho leerlos cuando eventualmente los dejen y nos estaremos viendo en otra entrega la siguiente semana y pues déjenme ver porque tengo ahí el video de Doom que quiero grabarlo y tenerlo dentro de poco gracias a todos los que nos apoyan con su suscripción en Twitch recuerden que a ustedes no les cuesta nada si tienen una suscripción en Amazon Prime Video lo asocian con una cuenta de Twitch se suscriben al canal y a ustedes no les cuesta nada y a mí me echan la mano y desde luego gracias a todos los que nos apoyan en el Patreon directamente y van a ver sus nombres a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!